¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy vamos a hablar acerca de estos nuevos audífonos que están llegando al mercado, que prometen muchísimo, incluso yo los veo como una competencia muy buena hacia los AirPods Pro, porque tienen muchas cosas muy interesantes que hay que mencionar, así que si tú estás pensando en comprarte unos audífonos, tal vez los Pamu Quiet sean la opción perfecta para ti. Y vamos a iniciar. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de esta caja de los Pamu Quiet? Pues nos vamos a encontrar esto. Vamos a encontrarnos obviamente primero con los Pamu Quiet, con este estuchito que tiene mucho de qué hablar. Ahorita vamos a hablar del diseño y de todo lo que nos presenta. También nos vamos a encontrar con un pequeñito cable de carga por medio de USB-C a nuestros audífonos, ya que tienen entrada USB-C, pero ojo, estos audífonos también tienen carga inalámbrica. Ahorita lo vamos a hablar un poquito más. También nos vamos a encontrar con un cordoncito para que al momento de que nosotros llevemos nuestros Pamu Quiet, pues sea un poquito más fácil de cargar con ellos, ya que este nos lo podemos poner en el cuello para mientras vamos corriendo o estamos en la calle o también de alguna manera acomodarnos en la mano este cordoncito para estar cargando, insisto, los Pamu Quiet y que sea un poquito más cómodo. Aunque yo la verdad no me veo con los Pamu Quiet en el cuello porque siento que sería un poquito incómodo al momento de ir corriendo. Siento que el movimiento estaría haciendo que me golpee el pecho y no creo que sea tan cómodo, pero bueno, también nos vamos a encontrar aquí con esta mochilita, la cual para nosotros darle un cuidado como se merece a nuestros Pamu Quiet. Y bueno, ya hablando de esto, también obviamente quiero mencionar que los Pamu Quiet, o esta en la cajita de los Pamu Quiet nos vamos a encontrar con gomitas para que se nos acomode mejor el audífono a nuestro oído, ¿ok? Pero bueno, ya dejando esto a un lado, vamos a comenzar a hablar del diseño. Un diseño que me gusta, redondito, me fascina, aunque siento que es un poquito grande y por ejemplo, si nosotros lo cargáramos o los lleváramos el estuchito a donde vamos a correr y no tenemos de otra más que cargarlos en la mano, creo que sería un poquito incómodo y como les digo, un poquito grande. Sin embargo, la idea me gusta ya que, por ejemplo, si nosotros presionamos este botoncito que vemos aquí arriba, vamos a abrir nuestros audífonos que se ven de lujo. Estos audífonos seguramente han de pensar, oye Tico, cuando tú presionas el botón y se abren, automáticamente se conectan al iPhone, no, es algo que no pasa como obviamente conocemos que es popular en los AirPods, pero bueno, son baratos estos audífonos, mitad de precio o hasta poquito menos que los AirPods Pro, así que tampoco hay que ponernos tan exigentes, ¿ok? Pero bueno, esta manera de abrir el estuchito me agrada, me gusta bastante y pues nada, esto hay que mencionarlo, así como también les dije al principio, estos audífonos se van a poder cargar por medio de una conexión USB-C, pero también cuentan con carga inalámbrica, así que esto es un puntito bueno para estos audífonos, ya que en caso de que no tengamos un cable USB-C, pero si un cargador inalámbrico, pues estos audífonos nos van a aceptar la carga inalámbrica. Otra cosa de estos audífonos es que tienen certificación IPX4, eso quiere decir que cualquier salpicadura de agua o por ejemplo si vamos corriendo y estamos sudando, en caso de que nuestros audífonos se mojen agua o sudor, no va a pasar nada, ya que pues tienen esta certificación, pero ojo, tampoco te va a resistir si los avientas a la lavadora o si se te caen al agua, muy probablemente no resistan, digo, existe alguna posibilidad, sin embargo, hay que tener cuidado con eso, pero otra cosa, así como vemos este estuchito de Pamu Quiet tiene algo que a mí me llamó muchísimo la atención y es que cuando nosotros ponemos o metemos aquí nuestros audífonos, nos prende una lucecita, voy a poner el otro y nos enciende una lucecita, la cual está de lujo, se ve súper padre y por ejemplo aquí ven que la luz está completa, pero si no me equivoco, cuando nuestros audífonos tengan menos carga o que no estén al 100%, pues va a ir disminuyendo la lucecita, mostrándonos o indicándonos más o menos lo del porcentaje de batería que tiene nuestro Spamu Quiet, así que en el diseño de este estuchito, la verdad es que yo creo que sí quedó bastante conforme, me gusta, así que vamos a pasar ahora a hablar de nuestros audífonos, los cuales también cuentan con una lucecita, aquí están color rojo, luego color azul, que nos va a indicar, depende de si estamos conectados o no a nuestro iPhone, pero ojo, estos audífonos también me agradan muchísimo, ¿por qué? porque también vamos a encontrar acciones diferentes en cada audífono, por ejemplo, el derecho va a hacer unas cosas y el izquierdo va a hacer otras cosas, lo que sí comparten ambos es que si hacemos un toque van a hacer play o pausa de nuestras canciones, pero si nosotros presionamos dos toques en el audífono derecho, vamos a cambiar a la siguiente canción y si hacemos dos toques en el audífono izquierdo, vamos a regresar a la canción anterior y también el toque, si usamos un toque, también va a servir para responder alguna llamada y si nosotros presionamos cuando nos está entrando una llamada, el audífono izquierdo dos veces se va a rechazar la llamada, también tenemos con unas acciones que son para cuando nosotros mantenemos presionado nuestro sensor del audífono, el cual es si mantenemos presionado el izquierdo, le vamos a hablar a Siri, esta opción creo que no sale con los asistentes virtuales de Android o de otros sistemas operativos, creo que solamente es compatible con Siri y si mantenemos presionado el audífono derecho, se va a activar la cancelación de ruido y eso es otra cosa que tenemos que aplaudirle a estos Pamu Quiet que tienen cancelación de ruido, ojo, yo la verdad es que he probado muchísimo los AirPods Pro con la cancelación de ruido y yo creo que en este tipo de audífonos no existen unos mejores que los AirPods Pro para la cancelación de ruido, entonces si yo me pongo a comparar la cancelación que tienen los Pamu con los AirPods Pro, los AirPods los voy a poner en el 100% y a los Pamu Quiet les voy a dar un 78% más o menos, que la verdad es que si nos va a ayudar a cancelar el ruido de exteriores, obviamente si estamos en un ambiente que no es muy ruidoso, pues sin problemas, pero si, si estamos en un ambiente donde hay muchísimo, pero muchísimo ruido, vamos a seguir tal vez escuchando un poquito el ruido, pero poquito, o sea, también la cancelación de ruido sirve para el precio que tienen, yo creo que la cancelación que nos brinda está de lujo, así que por eso también hay que darle un aplauso a los Pamu Quiet, los cuales no cuentan con un botoncito como tal, es un simple sensor que nosotros simplemente al toque vamos a comenzar a darle las órdenes, yo por ejemplo aquí lo toco y se está reproduciendo yo una canción, voy a volver a tocar y ya se quita la canción, ojo, una cosa que estos audífonos no tienen es el sensor de proximidad, que porque los AirPods Pro si la tienen, que cuando los tenemos en el oído ya se comienzan a reproducir y si los quitamos ya no se reproducen, esa es una cosa que no hay, que si de repente siento mucho que hace falta, sin embargo, pues para el precio que nos ofrece Pamu, yo creo que vale también muchísimo la pena, así que también esta es una cosita que hay que tener detalle, pero igual, si no somos flojos, lo único que tenemos que hacer es poner play o pausa y listo, o sea, tampoco es algo difícil o algo, un problema que no se pueda solucionar, sin embargo, es bueno, obviamente es bueno mencionarlo, así que es mencionar eso y otra cosa que cuando nosotros activamos la cancelación de ruido manteniendo presionado o el sensor de nuestro audífono derecho se va a poner o se va a desactivar la cancelación de ruido, pero esto tiene algo que no nos avisa cuando ya se activó o se quitó la cancelación de ruido, pero igual también nos vamos a encontrar con una aplicación de Pamu Quiet, en la cual nosotros vamos a poder seleccionar si queremos el audio que sea transparente o también para activar o desactivar la cancelación de ruido si es que queremos hacerlo desde la aplicación y también nos vamos a encontrar con unos ajustes, aquí vamos a poder actualizar nuestros audífonos, también vamos a poder personalizar las funciones, las que nosotros queremos ponerle a nuestro audífono, que esto también me parece excelente, podemos hacer que suba el volumen, que baje, que el siguiente canción, activar, desactivar, todas estas opciones que ven aquí, entonces por eso me agrada muchísimo y también la modo de función de la cancelación de ruido, entonces nosotros tenemos varias cositas para moverle aquí a nuestro Pamu Quiet desde la aplicación que hay que agradecer muchísimo, que de verdad tenemos que agradecer que pues que exista y como pueden ver estos audífonos, en serio son bonitos, son bonitos, sinceramente son bonitos, ahora seguro se preguntan, oye Tico y la batería que tal con estos audífonos, pues bueno, Pamu nos dice o estos audífonos nos dicen que nos van a durar cargados al 100% una duración de 3 horas y media reproduciendo música, esto quiere decir pues yo por ejemplo si salgo a correr y duro como una hora, me va a durar 3 días, tal vez 4 días y esto sería más o menos el rango y el estuche de carga nos aguanta una condición o más bien nos da para darle a nuestro estuchito dos cargas completas, que si hacemos el total de nuestro estuche cargado al 100% nos va a dar una duración en nuestros audífonos de aproximadamente 10 horas y media, yo creo que eso es bastante, yo en caso de ser así, me podrían durar hasta unos 10 días de sin cargar los audífonos, así que yo creo que por este lado me parece bastante bien, así que me agrada. Como les mencionaba, la cancelación de ruido no es buena, pero como yo ya usé la de los Airpods Pro y la de los Airpods Pro es una bomba esa cancelación de ruido, entonces por eso tal vez esta me parece que queda de ver un poquito, sin embargo yo creo que si no hubiera nunca escuchado los Airpods Pro con cancelación de ruido, esta se me haría buena, así que por ese lado no tengo nada que decir. La conexión que nos ofrecen estos audífonos es una conexión de 5.0, Bluetooth 5.0 y la calidad de audio les voy a ser muy pero muy sincero, se escuchan muy bonito, los bajos, los medios, los agudos, se escuchan bastante bien. De repente, por ejemplo, yo cuando los estuve usando para salir a correr y les subía todo el volumen y aparte tenía la cancelación de ruido, en el parque al que estoy saliendo a correr tiene como una, es una zona donde están haciendo construcciones y tienen maquinarias trabajando, entonces de repente cuando pasaba por ahí, ni con todo el volumen, ni con la cancelación de ruido, podía evitar esos ruidos que con los Airpods Pro si los omitía, entonces siento que tal vez aquí, pero ojo, yo me estoy metiendo que estoy pasando por un camino donde están máquinas trabajando, construcción y demás y no lo escucho y lo escucho, perdón, entonces, pero digo, para el uso diario, para ir por ejemplo en el transporte, para ir corriendo en la calle, en el parque, sin ruidos exagerados, yo creo que la verdad están de lujo y en serio, miren, les prometo, de verdad, se los digo, que el audio que nos brindan estos audífonos, yo siento que está para unos audífonos de hasta 200, 300 dólares, que son como los Airpods Pro, pero el sonido en serio está brutal, el sonido que nos brindan los Pamuk Wyatt está muy bonito, porque hay unos que nos dan, por ejemplo, mucho bajo, hay otros que nos dan muchos agudos, esto yo siento que está súper bien ecualizado, que suenan bastante bien, aunque también muchos audífonos vienen para que tú ahí acomodes las medidas, yo siento que estos sin necesidad de hacer eso, su sonido es muy bonito, es lo fuerte que se necesita para unos audífonos y yo siento en serio que la calidad del sonido que nos brindan estos audífonos es muy buena para el precio que tienen y como les digo aquí en la descripción, yo les voy a poner la información de estos audífonos si es que les interesan y en serio que sí son mucho más baratos que los Airpods Pro y pues nada, ahora sí, de mi parte, eso es todo, los Pamuk Wyatt yo creo que valen muchísimo la pena, hay que en serio darles una revisada si les interesa unos audífonos, esto podría ser una opción bastante buena, ya les mencioné todos los detalles buenos, los detalles que no son tan buenos o que por ejemplo tienen los Airpods Pro y estos no, así que pues ahora queda todo a su decisión, yo me despido, soy Tico, les mando un abrazo, que estén súper bien y nos vemos en el próximo video, ¡Chau! ¡Hurra!